La Junta de Andalucía presenta un plan contra el calor en las aulas. Los niños y niñas podrán irse a las 12 de la mañana a casa si los padres y madres así lo autorizan cuando la Agencia Estatal de Meteorología establezca avisos por altas temperaturas. La norma que se activa a finales de junio se adelanta a mayo por la ola de calor que registra Andalucía. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy hay que lamentar la muerte de una mujer de 65 años en un accidente de tráfico en Valdezorras. Por otro lado, dos mujeres han sido detenidas por robar en casa de un policía en Sevilla. Enseguida los detalles, pero antes seguimos con la pre-campaña electoral. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Lómezqued, ha presentado su plan de 12 medidas para la ciudad de Sevilla. Un proyecto que pretende convertir a la capital hispalense en una ciudad moderna, dinámica, abierta a todos y que mejore la calidad de los vecinos y vecinas. Comienza la vigésimo primera edición de la Feria de las Ciencias en el Palacio de Congresos y Exposiciones, donde participan más de 100 centros educativos de toda Andalucía y 40 entidades de investigación, universidades, asociaciones, instituciones y empresas. Y en deportes, el Sevilla Fútbol Club ya está en Turín para la ida de la semifinal de la Europa League. Escuchamos a su presidente, Pepe Castro. Como les adelantábamos en titulares, el calor extremo está afectando a los centros educativos y por ello el Consejo de Gobierno ha tomado medidas de seguridad y adelantan los protocolos contra el calor, además de establecer un plan de bioclimatización en 140 centros. Foraida Caballero nos cuenta toda la información. Están subiendo las temperaturas y se está poniendo en riesgo la salud de adultos y niños. Para combatir estas temperaturas, el Consejo de Gobierno ha tomado medidas organizativas. Y según ha explicado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, se ofrecen indicaciones y medidas concretas en las que se encuentran una formación a los docentes con una jornada intensiva impartida por profesionales sanitarios o que los centros puedan flexibilizar el horario lectivo para adaptarse a temperaturas excepcionales cuando se active la alerta roja o naranja por la Agencia Estatal de Meteorología. La salida anticipada de los menores de edad es una medida muy excepcional que deberá ser siempre autorizada por sus representantes legales. También se deberá personar en el centro algún representante legal y no podrá realizarse nunca antes de las doce. Por otro lado, la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública considera que las medidas que propone la Junta de Andalucía son muy insuficientes. Una alerta naranja o bien una alerta roja oficialmente declarada para poder aplicar si se estima oportuno esta medida que consiste en permitir la salida anticipada del centro siempre después de las doce de la mañana. Es decir, no se puede activar esta medida, irse por delante de las doce, pueden ser las doce, pueden ser las doce y media, puede ser la una, puede ser la una y media. En función de lo que se decida por parte del centro educativo, como digo, se podrá en una situación extrema, cuando se declare la emergencia naranja o roja y por supuesto, y por supuesto, con la autorización de los padres. Esa salida de los colegios tendrá que ser autorizada, como han escuchado por los padres y madres. A ello hemos preguntado, ¿qué les parece que se adelante un mes la medida y esa novedad de poder abandonar el colegio a las doce del mediodía? Hace mucho calor y, por ejemplo, algunos de los ventiladores no funcionan, las clases, a lo mejor los profesores, si hablan muy alto para no molestar a otras clases, tenemos que cerrar las puertas y el calor, vamos, es que no se soporta. Y cuando hacemos educación física, porque no tenemos techa o ni nada en el patio, pues entonces se pasa bastante mal. Pues las primeras horas se llevan más o menos bien, pero después ya sobrevive a partir de las doce, ya que si no funcionan los ventiladores, pues se lleva a regular. Esa medida la veo bien, porque así en casa podemos estar más fresquitos, porque hay gente que la clase se marea y eso, y tiene que irse para abajo y perder un poco de tiempo de clase. Entonces es mejor irnos a casa, estar tranquilos y hacer por zumo o lo que sea la clase. Por ejemplo, nosotros salimos a las tres menos cuarto, la calor es mortal, las clases de educación física en el patio, entonces pues yo lo vendría bastante bien, la verdad. El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha estado reunido con los vecinos y vecinas de la plaza de Hangar, cuya obra de reurbanización ha costado 600.000 euros. Por la plaza y juegos infantiles se han extendido rellenos de grava fina, que ha provocado heridas y quemaduras a niños y niñas, así como caídas de personas mayores. Sanz denuncia que Sevilla Este tenga una plaza sin terminar, llena de peligrosos desperfectos y zonas verdes sin terminar y sin sistema de riego. Los vecinos de Sevilla Este, de la plaza de Hangar, están indignados de cómo remata la gerencia municipal de urbanismo las obras. Así no se pueden hacer las obras en la capital de Andalucía. Del mismo modo, ha destacado que los vecinos están indignados y que han solicitado en varias ocasiones el cerramiento de la plaza para evitar las botellonas. Esto es un despropósito. Como veréis detrás de mí hay parque infantil donde en vez de poner tierra para que los niños de dos o tres años jueguen, han puesto chinos. Ya han habido accidentes. La limpieza brilla por su ausencia, como veréis aquí. Además, el candidato ha expresado su descontento por la falta de mantenimiento y conservación de las zonas verdes en la plaza, la suciedad en los parterres y calles colindantes, así como en los contenedores sucios y malolientes. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Omezquet, ha presentado su plan de 12 medidas para la ciudad de Sevilla. Un proyecto que pretende convertir a la capital hispalense en una ciudad moderna, dinámica, abierta a todos y que mejore la calidad de los vecinos y vecinas. Omezquet busca mejorar Sevilla con un modelo de ciudad y por ello ha anunciado más de 300 compromisos con los sevillanos. El candidato ha señalado que estas 12 medidas se basan en aspectos tan diversos como que Sevilla sea una ciudad mucho mejor conectada, que atraigan la inversión, el empleo y el talento, que apueste por el urbanismo de proximidad y que cuente con un parque de viviendas que sean asequibles tanto para la compra como para el alquiler. Para ello creemos en la mejora continuada de los servicios públicos, queremos en garantizar la seguridad de la ciudad, queremos en el impulso de un nuevo entorno sostenible, saludable y creemos que gestionado de manera adecuada con las tasas, con los tributos que hoy pagan los ciudadanos, es posible hacerlo. Además, apuesta por una Sevilla que sea atractiva para retener a jóvenes más verde y saludable, aprovechando todas las oportunidades que ofrece el río y que busque la mejora y la puesta en valor de su patrimonio y la diversificación de la oferta cultural. Una mujer de 65 años ha fallecido este martes al salirse de la vía el vehículo que conducía por una carretera secundaria en los alrededores de la ciudad, sin que los servicios médicos desplazados a la zona hayan podido hacer nada por salvar su vida. El accidente se ha producido a la altura de la barriada de Valdezorras y la fallecida era la única persona que iba en el vehículo en el momento del accidente. Por otro lado, agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a dos mujeres como presuntas autoras de varios robos con fuerza en domicilios. Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de abril cuando un policía fuera de servicio sorprendió Infraganti a dos chicas intentando abrir la puerta de su domicilio. Una vez en el lugar, los agentes intervinientes comprobaron que estas dos mujeres también portaban joyas de las que no daban fianza bastante guantes y varios teléfonos móviles. Tras las pesquisas realizadas, se comprobó que estas dos personas estaban relacionadas con otros robos cometidos días anteriores, por lo que se procedió a su detención. Comienza la XXI edición de la Feria de las Ciencias en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, donde participan más de 100 centros educativos de toda Andalucía, además de 40 entidades de investigación, universidades, instituciones y empresas. La previsión de visitas se eleva en esta edición a más de 28.000 personas en torno a la ciencia y al conocimiento. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha inaugurado la feria que reunirá los proyectos de divulgación de 6.000 escolares junto a 800 docentes. A ellos se suman otros 700 personas entre investigadores y personal divulgador de centros de investigación, universidades, empresas y otras instituciones científicas de Andalucía. Según Del Pozo, la feria tiene tres objetivos fundamentales. Despertar la pasión por el conocimiento, despertar las vocaciones científicas, despertar el espíritu innovador, pero que nosotros, yo definiría personalmente como el espejo, el espejo del talento, de la excelencia del talento que hay en Andalucía. Los proyectos versan en diferentes materias como desarrollo sostenible, matemáticas, arte, ciencias sociales y formación profesional, biodiversidad, alimentación o nuevas tecnologías. 120 expositores participan más de 111 centros educativos del sistema educativo de Andalucía, 40 entidades consolidadas. En esta edición, como novedad, el alumnado de secundaria tendrá la oportunidad de charlar con científicos e investigadores del CSIC, el Hospital Virgen del Rocío de la Universidad de Sevilla y Laupo y otros centros de investigación en el espacio Asómate a la Ciencia, donde se desarrolla un programa de microconferencias de diferentes temas científicos de actualidad. El informe Urban Tour 2022 ha incluido a cuatro ciudades andaluzas en su lista, estando Sevilla en el top 5. Se trata de un análisis que se realiza cada cuatro años y que evalúa y ordena la competitividad turística de los 22 principales destinos urbanos españoles, realizada por la Alianza para la Excelencia Turística. Las ciudades andaluzas de Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada se encuentran en la lista de los principales destinos urbanos de toda España. El objetivo de este informe es mejorar el proceso de seguimiento para promover la mejora continua del atractivo turístico de nuestras ciudades, en un escenario de grandes transformaciones competitivas globales. Además, incide en la relevancia del turismo urbano para España, que representa el 28,5% del turismo español en 2022. Y esta semana se celebra también en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla el Congreso 5G, donde diferentes empresas de investigación en tecnología y telecomunicaciones presentan sus diseños y nuevos proyectos. La tecnología 5G prácticamente ha echado a andar, pero los expertos en tecnología de telecomunicaciones han señalado que el 6G podría ser una realidad en 2030 y que es el momento de que universidades y centros de investigación comiencen a estudiar las mejoras que supondría su implementación. Así lo ha relatado Germán Martín, ingeniero de aplicación de Rodan Swords España, una compañía que se encuentra en fase de investigación en este ámbito y que presenta en Sevilla sus avances en esta tecnología durante el Congreso 5G. La industria ahora mismo no está interesada en el 6G porque todavía necesitan recuperar la inversión del 5G. Pero es el momento de que tanto universidades como institutos de investigación empiecen a trabajar porque el tiempo pasa y dentro de esos 6-8 años será necesario que estos estándares ya estén en el mercado. Durante cinco días, dos presenciales y tres virtuales, la ciudad hispalense se convertirá en epicentro de la tecnología 5G con la celebración del evento 5G Forum. Líderes del sector de todo el mundo se reúnen en el Palacio de Exposiciones y Congresos en torno a la presentación y configuración del nuevo mapa 5G de toda España. Vamos ahora con la actualidad cofrada de la ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. La hermandad de la Macarena, junto con la Universidad Loyola, van a trabajar conjuntamente para realizar un estudio socioeconómico y demográfico sobre el barrio de la Macarena. El objetivo de este proyecto es contar con datos, estadísticas e informaciones que permitan a la hermandad intervenir y atender las situaciones de emergencia social del barrio de la Macarena. De esta forma, también se pretende elaborar un nuevo plan de actuación ajustado a la realidad del barrio y del cuerpo social de la Hermandad de la Madrugá. Ambas instituciones han mantenido un primer encuentro de trabajo que ha contado con la participación de la Junta de Gobierno de la Macarena, encabezada por su hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, junto a la directiva del Centro Universitario Loyola. Seguimos hablando de la hermandad de la Macarena y es que la corporación hará una réplica de la toca de sobremanto de Juanita Reina. De esta forma, la cofradía de la Madrugá ha firmado un contrato con Paquili para que el bordador realice una réplica de la toca de sobremanto de la Virgen de la Esperanza, conocida popularmente como la de Juanita Reina. El plazo de ejecución de la réplica es de 18 meses, quedando terminada para finales de 2024. El actual deterioro de la pieza original, datada de 1950 y realizada por Concepción Fernández, hacen inviables su restauración para devolverle el esplendor y brillo de sus inicios. De hecho, esta toca fue objeto de una intervención en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico destinada a frenar el deterioro de la pieza para que no fuera más. Y este viernes tendrá lugar el traslado de San José Obrero a la Catedral de Sevilla para la celebración del Pregón de las Glorias de 2023. El patrón de los trabajadores saldrá a las 5 menos cuarto de la tarde visitando iglesias como el Santuario de los Gitanos, Los Terceros, Santa Catalina, San Ildefonso, San Nicolás de Barí y Santa Cruz para entrar posteriormente en la Santa Iglesia Catedral por la Puerta de Palos. Ya en la jornada del sábado 13 de mayo, la imagen presidirá el Pregón de las Glorias que pronunciará el periodista Mario Daza en el altar del jubileo de la Catedral. Y el domingo 13 de mayo, a partir de las 5 menos cuarto de la tarde, tendrá lugar el traslado de regreso visitando el Ayuntamiento de Sevilla donde la banda de música de Coria del Río interpretará su música tras el patrón de los trabajadores. La imagen entrará a las 11 y cuarto de la noche, estando cerca de 12 horas en la calle y será acompañado en ambos traslados por la agrupación musical Nuestro Padre de la Salud de la Hermandad de los Gitanos. Por su parte, Antonio Santiago y su equipo de capataces estarán al frente del paso. Momento ahora para conocer la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas. El Sevilla Fútbol Club ya está en Turín. La expedición sevillista ha partido esta mañana desde el aeropuerto de San Pablo a tierras italianas para dar comienzo a esa ilusionante semifinal de Europa League ante la Juventus con Ocampos y con Eric Lamela al frente. Y disponibles para el partido de mañana, con caras también de felicidad e ilusión en los jugadores como la que también tenía el presidente Pepe Castro cuando le preguntan por José Luis Mendilibar y su labor en el banquillo. Eso sí, no se moja sobre su futuro. Sin ninguna duda. El entrenador yo creo que está haciendo una labor magnífica, ha ordenado el equipo y estamos enormemente contentos con él, como no puede ser de otra forma. Ojalá que podamos decir a final de la temporada y de los partidos que nos quedan, pues que no que acertamos, que eso ya es seguro, sino que hemos acertado notable o sobresalientemente. ¿Y si es sobresaliente se puede hablar para más? No es momento de hablar ni de pasado ni de futuro, sino de presente, de lo que estamos ahora, de intentar pasar esta eliminatoria, seguir sumando los puntos posibles. No tenemos ningún compromiso con José Luis, más que el que él está ganándose y con independencia de eso nosotros no vamos a tomar ninguna decisión antes de que termine esta liga, que ha sido una liga difícil en la que hemos errado y en la que tenemos que estudiar muy bien qué hemos hecho mal para que no vuelva a ocurrir. ¿Contento con Vendilivar? No, súper contento. Es un magnífico entrenador, está demostrando por los partidos y los resultados el bien hacer o el buen hacer que está haciendo con nuestro club, con nuestra plantilla y cuando termine la temporada tomaremos las decisiones que con tranquilidad creamos necesarias para que el nuevo proyecto no tengamos estos problemas que hemos tenido en este. En el Real Betis, buenas noticias, Pellegrini ha recuperado a William Carballo y Juan Cruz para trabajar con el grupo, mientras que Luis Felipe sigue ejercitándose al margen de sus compañeros. Joaquín Sánchez continúa ausente. Ayer el presidente Ángel Aro acompañó a Ramón Planes en su presentación pero dejó pinceladas muy interesantes sobre la situación económica actual del club y sobre lo que puede venir con una posible sanción al Barça por el caso Negreira. Bueno, nosotros llevamos dos años con pérdidas acumuladas, prácticamente el 80% de los equipos de la Liga han tenido unas pérdidas importantes. Este es un año donde queríamos arrojar al menos un pequeño beneficio o si hubiera pérdidas, pérdidas que no fueran de la orden de magnitud que habíamos tenido otros años y sobre todo lo que nos va a condicionar los recursos que vamos a poder tener para planificación va a ser la clasificación. Evidentemente no tiene nada que ver estar en Europa a no estarlo. En caso de que estemos en Europa, pues vamos a tener, yo creo que, algo más de capacidad de lo que tuvimos el último verano que, como sabéis, fue un verano bastante apretado para poder inscribir a todos. Sabemos que UEFA está en el seno de una investigación con un expediente abierto a priori lo que ha pasado es muy grave. Un club, que es el Barcelona, haya pagado a una sociedad de un árbitro, independientemente ya de que haya podido no influir en los resultados, la intención desde nuestro punto de vista y siempre con la previsión de inocencia, pero desde nuestro punto de vista es bastante grave y tenemos que esperar acontecimientos. Es cierto que en circunstancias parecidas la UEFA ha sancionado. Aquí, en breve, lo vamos a saber. Toda esa investigación se lleva a cabo y luego nosotros no podemos hacer nada más que esperar, ¿no?, a ver qué conclusiones se saca de esa posible investigación, o sea, de esa investigación y de los resultados de ella. Creo que el objetivo que se ha marcado el club desde ya hace unos años atrás es pelear por Europa. El poder llegar a Champions este año o en el futuro tiene que ser una consecuencia de un buen trabajo. Todos lo que queremos, Manuel quiere lo mejor para el Betis, hacer una buena plantilla, el director deportivo y el consejo, todos estamos en la misma línea. Y en verde y blanco, pero esta vez en baloncesto, grandísima victoria del Betis Basket ante el Girona, en lo que supone un paso de gigante de cara a la permanencia. Con un último cuarto demencial, el Real Betis Baloncesto consiguió una importantísima victoria en su visita al básquet Girona por 79 a 90. Después de ir todo el partido a remol, que los de Casimiro protagonizaron un increíble cuarto periodo, en el que le endosaron a los de Marc Gasol un parcial final de 0 a 24 para dar una zancada hacia la permanencia. Y es que los verdiblancos no empezaron nada bien el partido. Los catalanes salieron con otra velocidad y otro acierto. Coulomb dirigía y anotaba sus anchas para colocar las primeras ventajas. En el segundo cuarto, el Real Betis dio un paso adelante. Paseknik se anotaba y reboteaba, mientras Tyson tenía que irse al banquillo cargado de faltas. Las ocho pérdidas del conjunto bético no ayudaban a un cuadro que, a pesar de ello, empezaba a recortar distancias. Tras el descanso, el inicio fue un reflejo del comienzo de primer cuarto. Los hispalenses no encontraban el aro y Girona aprovechaba las pérdidas que regalaban los béticos. La distancia no solo no bajaba, sino que regresaba a los 17 puntos. El último cuarto no tuvo sentido alguno. Los verdiblancos se acercaban tímidamente ante la atenta mirada de un pabellón que se veía con el triunfo en el bolsillo. Ahí toparaba el partido con empate a 79, pero ni por esas. Los últimos minutos de los béticos fueron un clínic de talento, defensa y cabeza. Si algo podía salir bien, salía mejor. Y así se cerraba el partido con el 79 a 90. Victoria, ya verás, particular, de vuelta para Sevilla. Triunfo importante, pero no definitivo. San Pablo dictará sentencia ante el Covirán. En ese cuarto definitivo, yo creo que la clave ha sido la defensa. Dejar a Girona en ocho puntos ha sido clave. Hemos cambiado la estrategia. No hemos permitido ya que se pasen el balón tan fácil como se lo estaban pasando anteriormente y sacándonos esos tiros tan fácil o castigándonos cerca del aro. Este jueves, 11 de mayo, las temperaturas se mantendrán rondando los 33 grados de máximas y 16 de mínimas en Sevilla capital. Los cielos estarán totalmente despejados y el viento alcanzará los 25 kilómetros hora y será de componente suroeste. Y el diseñador almonteño, Cristo Báñez, nos ha dejado hoy a los 41 años. Muy vinculado a Sevilla, donde se le ha podido ver a menudo. Cristo era uno de los diseñadores más destacados del panorama nacional y ha vestido con sus diseños a muchas celebrities e influencers. Con esta triste noticia, pero rindiéndole tributo, nos despedimos hoy con la presentación de una de sus últimas colecciones en el Salón Internacional de la Moda Flamenca. Mañana volvemos como cada día, a partir de las 8 de la tarde, con toda la información y la actualidad de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. 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 Que no respire ni el aire, silencio en los corazones, porque es noche de alegría. La buena nueva de un ángel se embellece de los cantéis, con sones de Andalucía. Que no respire ni el aire, por vuelva quiero cantarle a ese divino Mesías. Y me despierto con frío, me acuesto con el relente, cuando me quedo dormido. Oh, ya hartito de acuardiente, ese lunes de rocío.